Horóscopo de Piscis para hoy, jueves, 14 de marzo de 2024. Vives momentos de fuerte atracción sexual hacia una persona que, por las relaciones que te unen a ella, nunca podrás tener. Al menos es lo que tú crees. Te conviene romper moldes. Los celos pueden causar una situación muy incómoda. Procura no suscitar sospechas en tu pareja, porque su situación emocional es delicada y podría tener una reacción exagerada. Es tiempo de descansar, de olvidarte de las decisiones y vivir los días sin preocupaciones. Libera todas las tensiones emocionales y cárgate de energía, ofrece a tu cuerpo todo lo que te pida. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte.